Queridos hijos, Con amor maternal los invito a responder con corazones puros y abiertos, con tal confianza, al gran amor de mi hijo. Conozco la grandeza de su amor, lo incorporé a mí, la hostia en mi corazón, la luz y el amor del mundo. Hijos míos, incluso cuando me dirijo a ustedes es un signo del amor y la ternura del Padre Celestial. Una gran sonrisa llena de amor de mi hijo, un llamado a la vida eterna. La sangre de mi hijo fue derramada para ti por amor. Esa preciosa sangre es para tu salvación, para la vida eterna. El Padre Celestial creó al hombre para la felicidad eterna. No puedes morir sin conocer el amor de mi hijo. Realmente no es posible que mueras sin haber conocido el amor de mi hijo. Tú, que lo sigues, la vida has ganado. Mi hijo está vivo. Por lo tanto, hijos míos, apóstoles de mi amor, la oración les mostrará el camino, el camino para difundir el amor de mi hijo, en la forma más sublime. Hijos míos, incluso cuando tratan de vivir las palabras de mi hijo, oran en todo momento. Cuando ames a la gente que conoces, difunde el amor de mi hijo. El amor es el que abre las puertas del paraíso. Hijos míos, desde el principio he orado por la iglesia. Por eso también los invito, apóstoles de mi amor, a orar por la iglesia y por sus ministros. Por aquellos a quienes mi hijo ha llamado. Gracias por haber venido. Nuestra madre, en el mensaje de hoy, nos invita a orar por nuestros ministros y por la iglesia. Esto es el mensaje traducido. Gracias. Gracias.